Marta, ahora sí, María, qué bien, sí, genial, porque estaba sufriendo, no te preocupes porque son cosas que pueden pasar, aprovecho para volver a presentarte María, María Sánchez de Audé, seguro que muchísimos y muchísimas ya la conocéis, ella es docente y es especialista en altas capacidades, es la directora y la fundadora del centro de altas capacidades Corre que Vuelas, os he puesto aquí su web, perdonad, para que si necesitáis cualquier cosa que aclarar con ella, contactar con ella para cualquier evaluación de altas capacidades en alumnado, en familias también, también en adultos, trabaja, lo podéis hacer perfectamente. María hoy nos va a hablar acerca de la importancia de una detección temprana de las altas capacidades en el alumnado, cómo hacer una buena evaluación y cómo encajar a nivel emocional a ese alumnado en el aula. Aparte de muchas cosas más que siempre van saliendo, preguntas que nos vais a hacer y que María os va a contestar. Muchísimas gracias y adelante María. Muchas gracias Marta. Pues nada, estábamos comentando que no son las altas capacidades, no es lo que vemos por la tele, no es el niño con las raíces cuadradas en la cabeza, hay muchas niñas, muchas niñas de altas capacidades, escondiditas. Entonces, hemos de sacar y borrar el alumno excelente, sobresaliente y el número uno con el birrete puesto. Son personas normales y corrientes, como cualquiera de nosotros, que unos se despistan, otros pueden suspender un examen, se olvidan los deberes. Entonces, son seres humanos que la capacidad que tienen es que tienen un nivel más rápido de aprendizaje. Entonces, la información de una neurona a la otra va siete veces más rápida, con lo cual lo que hace es que capten, o sea, el aprendizaje es de las lucecitas de los cerebros que cric, 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 todas abiertas. Pues esto va mucho más rápido y la información vuela. Entonces, esto es la diferencia de unos a otros. Pero no son los mejores de la clase que puedan serlo, ni el más eficiente ni el más atento. No, no tiene por qué. O sea, no es compatible con todos esta definición. Entonces, esto es lo que hay que tener más claro. Cuando llega un informe de un centro y se dice, mi hijo tiene altas capacidades, mi hija tiene altas capacidades, vamos a atenderlo. El yo no lo veo no se vale. Después de escucharme a mí no se vale. ¿Por qué no se vale? Porque las altas capacidades implican una forma de sentir, de vivir, de pensar, de procesar completamente distinta. Es una forma de captar las cosas. O sea, tú, por ejemplo, a uno le dices, ¿cuánto es uno más uno? Y hacen dos. Y al dar las capacidades te diría, uno más uno es lo mismo que cero más cero más uno más uno. Que cuatro menos dos. Y te haría todas las posibilidades dentro de los algoritmos matemáticos que llegaran a este resultado. ¿Vale? Entonces, esta es la divergencia, la capacidad de recibir respuestas que nunca jamás te esperarías. Que a veces a primera vista dices, ¿pero qué dices? ¡Qué animalada! Y de repente te paras a pensar y dices, ¡pero qué pasada! ¡Qué razonamiento tan maravilloso ha hecho! Entonces, se trata de saber encontrar a estas mentes prodigiosas que tienen una respuesta diferente. Que no explican las cosas como tú esperas. Que van más allá. Que te dan la respuesta de tres o cuatro pasos más adelante cuando todo no es empezado. Claro, por eso es tan importante, María, entiendo, tanto en el aula, es decir, lo que es el docente y también por parte de las familias, cuando te hacen este razonamiento de nunca decirles, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué te lias tanto? No es tan complicado, no te compliques tanto. Porque ellos, es un tema del, bueno, cerebro neurodivergente, es decir, ellos no lo hacen a posta o no a posta. Lo ven así. Por eso es tan importante verlo, que el adulto lo vea y tratarlo pues de la forma que se merece. Yo siempre digo que son niños, mi frase es que hacen fácil lo difícil y difícil lo fácil. Porque la capacidad que tienen para llegar a una abstracción brutal, también la tienen para no saber abrocharse un botón. O para no saber abrocharse los cordones de los zapatos. Entonces vamos a ver, ¿cómo un crío que está haciendo estas disertaciones que parece un adulto, no es capaz de hacer clic y abre un botón? Claro. Y aquí también viene otra frase que es, ¿me estás tomando el pelo? Que también yo la he oído muchas veces. Y dices, ¿me estás tomando el pelo? ¿Qué pasa? Exacto. Y dices, parece mentira. Y ellos mismos son conscientes y dicen, es que no entienden porque lo que la gente hace bien y rápido, yo no lo sé hacer y que yo sepa hacer lo que ellos no saben hacer. ¿Por qué? O sea, para ellos mismos también es un gran dilema, ¿no? Una situación que dices, ostras, ¿qué pasa aquí? Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que ver? O sea, un profesor que diga, vamos a ver una primera criba de quien es altas capacidades. Toda alta capacidad es creativa. Toda. Pero la creatividad tiene muchas lecturas y se sucede en distintos ámbitos. En cualquier ámbito de la vida se puede aplicar la creatividad. Con lo cual, por ejemplo, yo a veces cogía un cordón y decía, ¿para qué sirve esto? Usos. El que nunca jamás abre la boca y no esperas nada, de repente empieza... Y dices, ay, ¿qué ha pasado aquí? Pero ¿cómo lo saben? ¿Pero qué pasaba? Entonces, son estos perfiles de niños los que cuando algo les interesa, les motiva, les llama la atención. Porque son niños que van por motivación. Sí. Vuelan. Son fascinantes. Sacan de todo. Pero si algo no les entra o no ve en el qué y no le encuentran el sentido, apague, vámonos. Esto también. Con lo cual, son chavales y chavalas que tienen que entender el porqué de lo que les estás pidiendo y enseñando. Cuando hay un argumento coherente y lógico, sin problema. Cuando no hay una explicación bien estructurada, adiós. Entonces, claro, son estos factores que a veces cuando algo no lo entienden, no saben por qué se cruzan, se bloquean y se niegan en redondo a hacerlo. Esto lo hacen, profes, esto lo hacen. Sí. Y dices, ¿cómo es posible que sepa hacer todo esto y aquí se me quede clavado o clavada? ¿Qué ha pasado aquí? Pues sí, así les pasa, tal cual. Entonces, se trata de poder echar el ojo a estas mentes que piensan y contestan diferente. Muchas veces va acompañado de una eficiencia de excelencia educativa. Ojo, también lo sé. Pero no es la condición sí o sí que tienen ellos. O sea, no son siempre excelencia educativa. Entonces, los hay que son el perfil artístico y creativo, los hay que son el talento deportivo. O sea, tienes diferentes perfiles. Claro. Claro, o sea, pueden ser los cracks en X áreas y suspender mates o suspender lengua. Claro. ¿Vale? Con lo cual, si tenemos un talento y no un perfil de superdotación que es global, no tendremos esta visión. Entonces, para detectar a estos niños en las aulas, lo que hay que mirar es, si son creativos, la sensibilidad emocional, la sensibilidad sensorial, ruidos, olores, tacto, de todo, texturas de comidas, el sentido de la justicia. Son los grandes justicieros. No hay derecho, esto no es justo, esto no puede ser. Y dices, wech, cálmate, tranquilo, tranquila, de acuerdo, hay cosas injustas, la vida es injusta, ¿qué le haremos? Después, son chavales súper perfeccionistas y autoexigentes. Perfeccionistas con lo que les interesa a ellos. Porque aquí muchos maestros dicen, ha presentado unos trabajos que son un desastre o con una letra horrorosa o tal. No, no, ya, ya lo sé, ya. Con una letra horrorosa, sin los márgenes. Exacto. Su perfección está basada en sus criterios y sus aspectos de perfección. Claro. Entonces, claro, esto también complica un poco la película. Con lo cual, se trata de ver estos aspectos que no hay que vincular con la excelencia educativa, sobre todo. O sea, esto para mí es el mensaje más, más, más importante. Claro. No es, no pueden serlo, ¿eh? Pero no es el sí o sí que es alta capacidad, no es esto. Vale, entonces, a partir de aquí nos encontramos con, bueno, tú ya sabes que yo no puedo decir, no puedo hablar de altas capacidades sin hablar de una excepcionalidad, con los niños y niñas que tenemos con dislexia, TDAH, autismo, problemas de optometría, problemas sensoriales, bloqueos emocionales, es que todo esto hace que se tape la capacidad y tienes niños muy lúcidos por un lado y con grandes dificultades por otro y que académicamente no reflejan lo que oralmente son capaces de transmitir. Aquí, ojo, porque la capacidad nos tapa la dificultad y la dificultad nos tapa la capacidad. Y son los alumnos que yo llamo grises, que no sabes exactamente qué pasa, porque cada día te dejan con la boca abierta o por bien o por mal. Entonces, esto es otro tema que, ante la detección de la alta capacidad, hay que cuestionarse si llega aquí, pero aquí falla, ¿por qué es? Vale, entonces, pues la orientación del centro escolar o se deriva a un externo y que se haga una evaluación tricopedagógica para ver exactamente dónde estamos. Vale, entonces, para mí, estas son las claves más importantes de la detección. Vale, creatividad, perfeccionismo, sentido de la justicia, hipersensibilidad, acto autoexigencia, perfección e intolerancia a la frustración. No soportan equivocarse, no lo pueden soportar y se enfadan mucho y son capaces de negarse a hacer cosas porque no pueden aceptar que ellos se equivocan. ¿Por qué? Porque nunca les ha costado hacer nada. Y que algo después, con sus autoexigencias, hace que tengan como una imagen más negativa de ellos mismos. Con lo cual, se genera un problema consigo mismo, se están defraudando. Claro, y esto es cuando entonces a nivel emocional los bloquean y... Exacto, entonces aquí tenemos un niño o una niña que hace una explosión emocional super bestia, que no entiendes, que parece de 2, 3, 4 años menor y esto es la bomba de la disincronía que hablábamos antes. Entonces, que hay un coco brillante, que hay un tal, 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 pero tantas edades distintas que van como montañitas rusas dentro del cerebro explotan y desencadenan en una emoción inferior a la edad que tienen. Claro, claro. Y también veo, María, muy importante destacar lo que ya has destacado, el tema de la doble excepcionalidad. Es decir, un niño o una niña con altas capacidades o un adulto o una adulta no quiere decir que tenga que sacar buenas notas, por entenderlo de esta forma, o que sea un desastre a la hora de escribir, bueno, un desastre, lo que tenemos entendido como un desastre y que en las mates, pues sea, bueno, pues sea un genio o una genia, ¿no? Y eso creo que aquí también es el punto como clave para que el adulto se dé cuenta de que por qué pasa eso. Exacto. Por un lado hay una cuestión de perfiles y por otro lado hay una cuestión de talentos. Claro. Y capacidades, las comorbilidades, que se llaman, o sea, cuando hay una cosa que se solapa con otra. Entonces, al parche, tenemos una mezcla que dices, ay, 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 que tenemos una sustancia que nos lleva a una cosa oscura. Claro. Entonces yo entiendo cuando esto lo detectamos tenemos que hacer lo máximo posible una evaluación lo más precisa y lo más rápida al alumnado, al alumno para poderlo... Para orientar a los profes, al centro y decir, hay esto, hay esto, hay esto. Y hay veces que las evaluaciones de doble excepcionalidad quedan abiertas. Parece que hay eso, pero hay contrariedades con los valores, con lo cual vamos a esperar X tiempo porque no sabemos si puede ser un tema emocional que nos está atacando aquí o un bloqueo realmente, pues, una dislexia real. Hay muchas cosas que tienen puntos en común con la emoción, con lo cual si hay ansiedad pueden tener una serie de características compatibles con el TDAH, que se mueven mucho, que no paran, que tal, tal, pero por otro lado se hace la prueba de TDAH y hay cosas que salen negativas. ¿Qué pasa aquí? Pues no vamos a decir lo que sea por decir. Vamos a esperarnos, vamos a hacer un poco de terapia, vamos a calmarnos y vamos a volverlo a mirar. Muy bien. Pero, ¿cuál es? O sea, esta frase realmente lo que nos dice es que la emoción a sitio nos da la estabilidad. Claro. Y es lo que nos permite estar bien y lo más fundamental con esos niños es sentirse que pertenecen. Mira, estaba con un chico hace un rato que me decía, es que toda mi vida he hecho muy bien, yo que sé, a nivel de deporte, me han felicitado, pero eres demasiado bueno y nos molestas. Lo haces demasiado bien y nos molestas. No encajas. Y me decía el pobre chaval, es que tú no sabes, yo lo que quiero de estar aquí es poderme sacar de encima los dolores de cabeza que tengo. Cuando estoy en un sitio donde siento que no estoy. Digo, claro, porque tú ves que aquí no encajas, entonces te va como una jeringuilla que va y la energía te la van minando y te quedas con un dolor de cabeza y un bloqueo porque ves que ahí no cuadras y te generas como si el problema fueras tú. Claro. Entonces, ¿eso qué pasa? Que la parte emocional no tiene las herramientas suficientes como para decir, a ver, yo no tengo ningún problema. Y el autoconocimiento, ojo, el autoconocimiento es fundamental. Claro. Y el conocimiento del orientador, profesor, compañeros de ti. Porque al final tú puedes respetar, acompañar y entender a alguien cuando sabes qué le pasa. Claro. En un tema médico, si una persona tiene una alergia, es evidente que la reacción alérgica es esta. Sí, sí, y aparte bueno, tienes el diagnóstico además en papel, lo presentas y ya está. Pero en estos casos, sobre todo, yo entiendo que sobre todo en el aula ha de haber también aquí un fuerte acompañamiento a nivel emocional, no solo para el alumno con altas capacidades, sino también poder explicar al resto de la clase, del aula. Y además, esto es tan sencillo como hacer un debate y decir, ¿alguien se ha sentido diferente porque no le gusta cómo le han cortado el pelo? ¿Alguien se ha sentido diferente porque el vestido que mamá te ha hecho ponerlo odias y te pica y te molesta? Claro. Y ir sacando, ¿cuál ha sido la sensación más bonita que has sentido? Y la más horrible. ¿Y por qué? Y vas tirando, 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 tirando. Y todos por igual, todos por igual, entonces todos son iguales, todos somos iguales y todos somos diferentes. Y todos tenemos que afectarnos a los que somos. Exacto. Y aquí entonces aprovechas y hay alguien que le gustaría explicar sus diferencias, entonces el propio docente, decir, yo por ejemplo, a mí me pone muy nervioso. Y se lo decían los alumnos, me pone muy nerviosa cuando gritáis mucho porque no soporto el ruido. Entonces, me entraba un dolor de cabeza que es como si me estallara. Claro. Entonces, si me veis los ojos que dicen, ay, es que me está entrando un dolor de cabeza y no es que vosotros lo hagáis mal, no es que me estéis molestando, mi cuerpo no admite esto. Claro. No es una crítica, es una reacción que yo tengo y que yo agradezco, yo os comprendo y que me comprendáis a mí. Es respeto. Totalmente. Cuando te conoces y llegas a un punto donde el alumnado y el docente están a la par y se respetan mutuamente, una basada, o sea, todo funciona y todo fluye. Es generar este vínculo de comprensión y de autoconocimiento. Claro. De ellos a ti y de tú a ellos. Muy bien. Y con alta capacidad esto es fundamental porque son niños y niñas que siempre se han sentido diferentes y fuera de la órbita. Entonces, al haberse sentido fuera el hecho de ver que les comprenden y les respetan, tal y como son los docentes, es en plan, qué bien. O sea, respiran hondo y dicen, aquí sí que encajo, aquí sí que me quieren, aquí sí que me ayudan. Y esto es el punto clave, o sea, que se sientan comprendidos por el entorno adulto que es su referencia. Claro. Claro, importantísimo. Entonces, también, a mí me gustaría también, hay un tema bastante importante que es cuando uno se siente diferente, ve que no encaja, entonces lo que solemos hacer es hacer como un bloqueo, como un tapar, para evitar que los otros vean que eres diferente. Entonces, ahí hay un cúmulo de emociones y de situaciones que, al no ser tú mismo, acaba un día explotando. Y tanto, y tanto. Por eso yo siempre digo que... Creo que aún pasa más, ¿verdad? Por lo que tengo... Con las niñas, con las niñas pasadas. Y yo siempre se lo digo a los papás, vamos a ver, digo, si vosotros, porque muchas veces, pues la necesidad ahora mismo es para este hijo, evidentemente, es que estos son costes que son elevados. Y muchas veces no puedes hacer los dos hermanos. No pasa nada, tú sabes lo que es, tú lo comprendes, estás y estás a su lado, ¿vale? O sea que, mientras tú sepas cuál es este perfil, le hablas, le explicas, le cuentas, a ti te pasa esto, ¿a qué sí? Y sientes así, sí. Y piensas así, sí. Y tal. Entonces, teniendo este acompañamiento de comprensión, el niño o la niña hace, uff, vale, no soy raro, no soy raro. Yo siempre digo que si yo hubiera tenido mi evaluación a los 13, 14 años, mi adolescencia habría sido maravillosa. Claro. ¿Por qué no me habría sentido el bicho raro que tú decías, que no encaja, que por qué no me entienden, que por qué parece que soy aquí un cerebrito que solo ha hablado de cosas culturales? O sea, mis intereses, a mí no me ha gustado jugar nunca, nunca, jamás. Y me han aburrido. Las muñecas, yo no he tocado una muñeca en mi vida. Las regalaba nuevas a mis amigas. En mi casa había tiendas de juguetes, imagínate, que tenía las muñecas que quisiera. Pero no me gustaban las muñecas, o sea, no. Claro. Pero entonces por eso te sentías diferente y por eso supongo que no encajabas. Entonces yo, en los casos en los que hay estos niños y niñas que se sienten tan diferentes, como tú explicabas, yo siempre recomiendo lo mismo a las familias, que les hagan la evaluación y vayan a asociaciones y estén con niños y niñas como ellos. Porque necesitan encontrar iguales, pares como ellos. Claro. Necesitan encontrar iguales. Y cuando sale, les dice a los papás, hoy es el primer día, que no ha sido el raro y había más frikis que yo. Con seis añitos. Con seis añitos. Pues qué bien, me alegro un montón porque es lo que hablábamos de una detección temprana y una evaluación temprana. Los padres con los padres como que alucinaron en ese momento y vieron que, bueno. Que hacía falta, exacto. Lo que era necesario y tenía que estar con iguales para que se viera, pues, que había más raros ya, o más frikis que decían cosas más raras. Y esto es fundamental. O sea, encontrarte en una comunidad, lo que decíamos antes, una tribu como tú. Donde puedas hacer grupo, donde puedas hacer piña. Y a partir de aquí, hacer el desarrollo de, bueno, pues, lo que toca. O sea, que hay que, independientemente de esto, hay que hacer un trabajo a nivel psicológico o de coaching. Porque su día a día no será estar con niños y niñas como ellos. Y el... Han de saber estar. Han de saber estar, han de saber... Bueno, han de saber... Adaptarse en todo. Respetar y hacerse respetar. Claro. O sea, que esto es un trabajo importante que desde los diferentes profesionales, a nivel emocional, no se puede olvidar con ellos. Porque que tengan su espacio no significa que su vida sea este espacio. Entonces, también hay que darles herramientas para eso. Pero es fundamental que este espacio sí lo tengan. Claro, claro, claro. Independientemente... Porque su vida aquí cobra sentido. Entonces, autoestima sube porque ven que hay gente como ellos y que hay iguales. Y que hay iguales y que, exacto. Y que pueden formar parte tranquilamente de uno, pero sin estar excluidos del resto. Que entonces aquí ya viene el trabajo. El trabajo, bueno, el trabajo a nivel personal de conocimiento y de respeto de uno mismo, ¿no? Para que el resto te respete. Que sí, que sí. Mira, yo hablaba con un adolescente que ha hecho este verano un intensivo de francés de cinco horas al día. Cada cinco horas al día. En julio, ¿quién hace esto? Francés, además. ¿Quién lo hace? Una persona que no tiene la necesidad del inglés como todo el mundo. Sí. Que el francés es una lengua de unos pocos. Porque no todo el mundo se pone a estudiar francés. No, claro. Y cinco horas al día en pleno julio. ¿Qué lo hace? La gente que tiene este interés diferente, especial. Y me decía, es la primera vez que en un grupo de gente me he sentido respetado, comprendido y valorado. Claro. Con 15 años. Dices, qué pena. Sí, es una pena porque esto ya desde pequeños tendría que pasar. Por eso es tan importante que el adulto se dé cuenta, que el docente se dé cuenta y entonces poder hacer una evaluación. Exacto, de poderle generar grupos, darles espacios con iguales. Claro, claro. Porque no puede ser que se sientan tan diferentes y que hasta que los excluyan. Claro, claro. Lo has encontrado con casos de alumnos, bueno, que son, no ellos ya que se sientan excluidos, sino que han sido excluidos del grupo. Sí, sí, sí. Y entonces esto no se puede permitir porque son, además, con los sensibles que llegan a ser, o sea, el cómo viven esto es mucho más trágico y mucho más dramático que para cualquier otro alumno. Claro. Porque su cuerpo sensible es fina, 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 fina. Son muy sensibles y además lo detectan a la lengua. Claro. Sí, porque lo huelen, ¿eh? Lo huelen todo. Lo huelen, lo huelen con una expresión, con una mirada, con un, lo huelen y al ser tan sensibles todo les afecta a tres veces más que a otra persona. Y eso tiene que ver también con el cerebro neurodivergente, es decir, es que es eso, no es nada más que eso. Exacto. Exacto. Es que la parte de las emociones, digamos que tiene una capa más finita que la protege. Claro. Entonces es una flor de piel, siempre, y en alerta, siempre. Y se capen con la vista, con los oídos, los sentidos ya están, bueno, o sea, se perciben el ambiente de una forma tremenda todo. Claro. Y dicen, mira, eso. Sí, sí, sí. Qué bien, María, todo lo que nos has contado una vez más. Yo, bueno, María, yo quiero aprovechar para compartir con todos, bueno, María es colaboradora con Twinkle. Ella nos crea recursos para alumnados de altas capacidades, tanto de infantil, primaria y también de secundaria. Nosotros lo que hacemos es diseñarlos, lo ilustramos y están gratuitos en la web de Twinkle. Yo os lo voy a mostrar aquí, lo tenéis en el chat, pero os lo voy a mostrar aquí. Lo hacéis muy bonito. Tenéis grandes profesionales que lo hacen muy, muy bonito. Sí, la verdad que sí. Y entonces, bueno, están a vuestra disposición para que lo podáis usar en el aula, con toda el aula, ¿eh? No hace falta que solo sea con el alumnado de altas capacidades. Son recursos que están dirigidos a toda el aula. Exacto. A la aula inclusiva, también teniendo en cuenta que hay niños de altas capacidades. Son inclusivos para todos. Exacto. Recursos inclusivos para todos y específicos para alumnados con altas capacidades. Para todos, teniendo en cuenta, este todos incluye también la alta capacidad. Es una inclusión para arriba y para abajo. Claro. Que yo siempre digo, uno llega aquí, otro llega aquí y otro llega aquí. Pero todos tienen lugar. Claro. Muy bien. Y también, María, mira, voy a volver a compartir tu web. Y si tenéis cualquier duda que le queráis preguntar, lo podéis hacer aquí a través del chat y también, si no, a través de su página web. María también hace evaluaciones, por supuesto, tanto de niños, de niñas como de adultos. Normalmente va bastante ligado, me parece, María. Si tienes... Si tienes el niño y detrás el papá y el mamá. Sí, van detrás, ¿eh? Van detrás que van delante, pero bueno, al adulto cuando no se nos ha detectado en el momento adecuado, nos cuesta más aceptarlo. Que dirás, pero ¿por qué tengo que aceptar algo que es normal? Es un duelo, es un duelo. Es toda una vida sintiéndote diferente, pensándote que eres un problema muchas veces. Claro. Y de repente sabes que eres una virtud encima, es una cosa positiva. Mira que... Exacto, es que es así, es una cosa positiva. Y entonces, claro, cuando ves a tu hijo o a tu hija reflejado, te ves allí reflejado y dices, no, no, es que se ha de evaluar ya, es decir, es que es evidente. Y no solo el hijo, el hija o el alumno, sino que ya, bueno, las familias más que nada, porque entre todos entonces, hacen cohesión... Claro, y empatía. Exacto, totalmente, que es súper importante. Bueno, María, no sé si quieres concluir con... Mira, yo... ...con las historias que me encantan. Más que nada, creo que lo más importante de todo es que los niños y niñas de altas capacidades son niños y niñas, como todos los demás. Y son diferentes como todos los demás. Con lo cual, ni hay que temerles, ni van a ser tu peor enemigo, ni te van a chantajear una clase, ni a boicotear. Pero, si no les respetas, sí. Con lo cual, ¿qué es lo más importante con un niño o una niña de altas capacidades? Crear vínculo desde el momento cero. Preparar grandes fichas, si tú no vinculas con este alumno o esta alumna, no te sirve para nada. Cada día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué has hecho este fin de semana? Ay, ha sido este museo que te gusta Egipto. Y digo, ostras, pues a mí me gusta mucho y me gustaría visitar, saber causa mentira, es igual. Necesitan vínculo, conexión y comprensión. Nada más que esto. Cuando esto funciona, si un día no has podido adaptar una cosa, te ayudan ellos a ti a adaptarlo. Si tú no creas este vínculo, llegan a casa diciendo, es que no me ayuda, es que me lo hacen todo muy fácil, es que me aburro en clase, es que esto es un rollo, es que la profesora no me comprende, es que me dice que me calle. Y entonces son, pueden ser el mejor aliado, el peor enemigo, pero que sea tu mejor aliado es tan simple como quererle y demostrarle que la respetas, nada más que esto. Claro. Para mí esto es fundamental, que llegue este mensaje, que no les teman, que no son repelentes, que no son niños que van de saber los duros, no pobrezme, son niños y niñas igual que los demás. Y acostumbran a ser más tímidos, María, más tímidos y más tímidas. Sí, sí, porque ya tienen miedo, porque en un momento dado, a lo mejor han recibido un comentario desafortunado y han decidido meterse en la conchita del caracol. Exacto, claro. Y yo, mira, voy a contar una fábula muy rápida que contaron en el Congreso de Valencia de Renzuli, en este marzo pasado, y me pareció fantástica como Simmel. Es un mono que ve un pececito que está nadando y, claro, ve que salta y se cree que se está ahogando. Entonces lo saca del lago y lo aburruca para que duerma al día siguiente y se ha muerto. Vale, cada uno es de una forma, hay que conocerle cómo es y hay que tratarle por lo que necesita, porque a veces por querer ayudar sin conocer, hacemos más daño que bien de forma completamente involuntaria. Y esto creo que es un mensaje muy importante, que es lo que es la inclusión. Hay que conocer para actuar, no se puede actuar sin saber. Y si tienes un informe de valoración de altas capacidades, infórmate de cómo son, pregunta, pide y encamina adecuadamente. Claro. Porque yo no sé de muchas cosas y no me podré hacer de lo que no sé. Y si no sé, no lo busco. Entonces, sobre todo, porque tenemos delante un ser humano, tenemos un futuro adulto, que las palabras de un referente son la base para ellos. Y han de ser firmes y adecuadas. Claro. Una reflexión súper importante, María. La verdad, te lo agradezco mucho. Ahora que has comentado también, infórmate. Recordaros que María va a hacer un congreso, va a dar un congreso durante todo el sábado 30 de septiembre en Barcelona. Yo os voy a pasar los enlaces por aquí, por el chat. También se van a quedar colgados en YouTube para que podáis acceder. Hay dos formularios para poderos inscribir, para poder participar. Uno es para las familias. Ahora mismo hay más de un 60% del aforo completo. Tenemos ciento y tantas personas ya. Pues, entonces... Muchas, muchas plazas no quedan. Hay plazas limitadas, claro. Nos pueden quedar 30 o 40 plazas a lo sumo, no muchas más. Pues, bueno, aquí os dejo los dos enlaces. Este de aquí es para las familias. Este de aquí es para los docentes. Yo, de todos modos, en el copy de la publicación del directo, lo voy a especificar todo y, bueno, lo que comenta María, si quedan pocas plazas, pues nada, se trata de inscribirse, de asistir. Va a ser una jornada, María, lo digo de memoria, pero más o menos desde las 9 de la mañana hasta las 7, 7 y media de la tarde. Yo creo que vamos a rozar las 8 de la tarde porque es muy intensa. Serán pequeñas píldoras. Hay cerca de 20 ponencias de unos 20-25 minutos. Píldoras Express, para tener una lectura global de cuántos más ámbitos mejor, he intentado tocar todo lo necesario. Tocamos adultos, adolescentes, sensibilidad, doble de excepcionalidad, un cerebro, genética. Es una pasada la mezcla que hemos conseguido de ponencias. Bueno, y tú, Inkel, también estaréis aquí con la parte didáctica. Sí, también estaremos aquí, sí, para mostrar los recursos y, bueno, y que el docente y las familias puedan hacer uso de ellos, ¿no? Porque están gratuitos, son muy útiles, muy prácticos y muy necesarios que estén en el aula y también que estén en casa. Y entonces, mira, ahora las ponencias, por ejemplo, bueno, yo tengo aquí el enlace, el último enlace que os he enviado y que voy a subir en el copy. Tendremos a Mónica Verdún, tendremos a Esther Rafael Cufí, tendremos a Marta Contreras y realmente vaya ponentes, ¿eh? Ángels Martí, Arantxa Morales, María Antonia, Maldonado Pascual, Paloma Merino, Anna Pagés y, bueno, tú, Inkel, Lara Alonso, también a Paqui García, María, a ti, por supuesto, María Sánchez de Udé, Ana Monzo Martínez, Bárbara Viade, Paula y Rureste, que con Paula y Timo. Sí, bueno, ella será online, ¿no? Y será la conexión online con Paula. Y, bueno, con Sonia Blanco Rivas, Nuria Salva, Sandra Celeiro, bueno, vamos, es decir, va a ser una jornada, un congreso de altas capacidades dirigida a docentes y dirigida a familias que, bueno, desde, bueno, nosotras os recomendamos muchísimo de que vayáis. Y lo que dice María, que dan pocas plazas, claro, son plazas limitadas porque es, bueno, porque es un congreso presencial y, entonces, claro, las plazas, pues, bueno, pues el espacio tiene, tiene su límite. Bueno, que tenéis ya un montón, bueno, es que estáis ya casi llenos, ya lo veo aquí, sí, sí. Así que, bueno, os esperamos a todos y a todas. Cualquier duda nos lo podéis preguntar a nosotros, a Twinkle, a Marta, a Lara y también a María a través de su web, a través de su Instagram, que también mirad su Instagram, también os lo voy a colgar aquí, porque así ya lo tenéis. Aquí lo tenéis, para que podáis, bueno, para que podáis ver todas las publicaciones y todas las acciones que hace María y le podéis preguntar aquello que necesitéis. María, muchísimas gracias de todo corazón. Ha sido un placer poder tener la última ponencia del tercer congreso online de vuelta al cole de Twinkle contigo. Ya sabes que, bueno, que te admiramos mucho, tu experiencia y tu querer, querer ayudar y, sobre todo, la información que das, que es tan necesaria también para el docente y para las familias. Es que al final la información ha de ser real, palpable, situaciones que tú veas, o sea, que te hablen de grandes teorías y después no te den herramientas prácticas, que dices, ¿qué hago aquí? No, necesitamos realidad a partir de la experiencia, tanto en casa como en el aula y a nivel personal de adultos muchas veces. Entonces, al final es lo que intento transmitir, o sea, la realidad es esta, esto es lo que pasa. O sea, estas situaciones, estas emociones se trasladan aquí a la realidad. Claro. Así explotan, así suceden. Entonces, puquet a puquet, entre todos vamos consiguiendo, pues, bueno, que se pueda entender, pero sobre todo a partir de hoy, profes, no sé, ¿vale? No lo veo porque no saca buenas notas o porque no tiene buena letra o porque no atiende. Pensad en la disfuncionalidad y pensad en la desmotivación, que son factores de riesgo ante estos niños de, bueno, que no detectemos. Muy importante. Yo creo, María, que lo has explicado muy bien, que ha quedado claro y espero, la verdad, que los docentes esto lo tengan presente y lo entiendan tal y como es. Y tanto. Seguro que sí. Porque ganas, cada día hay más ganas de hacerlo bien, de entenderlo y de acompañarles. Por supuesto. O sea, yo cada vez que hablo con docentes me quedo súper contenta de, bueno, pues, lo bien que aplican las cosas y cuando lo ven viable y fácil, dicen, ostras, María es verdad, tenías razón. Y las cosas van adelante. Pues, de eso se trata. Claro. Y cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, preguntarle a María, que es que, bueno, que es que es especialista y aparte, bueno, por propia experiencia también, ¿no? Es decir, que con ella lo tenéis todo solucionado, creo yo. Muchas gracias, María, de nuevo. Gracias a todos los asistentes por haber. Sí, Marta, sí. Bien contado yo también, de estar aquí y de cerrar el congreso. Me hace mucha ilusión cerrar el congreso. Sí, a mí también me hace mucha ilusión. Y, bueno, todo el equipo de Tunkel España, que ya sabes que te aprecian mucho y muy felices también. Pues, muy bien, Marta. Muchas gracias. Un abrazo para todos y buen curso. Que vaya súper bien en los profes de Cataluña que mañana empiezan. Que tengan una súper entrada al nuevo curso escolar. Súper nueva entrada y feliz curso a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.